hola qué tal bienvenidos a prisma tutoriales vamos a ver un método rápido para crear colores de efecto fantasía lo primero que haremos será dar un efecto onírico en nuestra imagen para ello vamos a seleccionar venimos a selección gama de colores las iluminaciones aquí seleccionamos iluminaciones ok ahora estas iluminaciones vamos a llevarlas a una nueva capa para ello presionamos comando j o control j en windows como habréis podido observar en esta nueva capa tenemos únicamente las iluminaciones muy bien ahora para crear este efecto de sueño vamos a darle un filtro de desenfoque desenfoque gaussiano con nuestra nueva capa seleccionada y utilizamos un radio aproximadamente de 20 25 píxeles que os queda un efecto parecido a éste como podéis ver las luces desenfocadas dan un efecto onírico vale vamos a trabajar ahora el color vamos a crear una capa de ajuste de blanco y negro si queréis realizar algún ajuste o algún matiz por vuestra cuenta podéis desplazar las pestañas ahora crearemos una capa de ajuste de mapa de degradado este mapa de degradado vamos a ponerlo a 40% de opacidad y el degradado que elijamos aquí haciendo clic será uno en el que predominen los tonos cálidos por ejemplo este si no tenéis una paleta de degradados os he dejado en la descripción un link para descargarla y si no siempre podéis crearlo vosotros mismos si pulsáis aquí se añade un nuevo color y haciendo clic aquí podéis cambiarlo para quitar un color lo desplazamos hacia abajo como veis yo tengo puesto una de un azul oscuro a un color carne un naranja pálido pasando por un tono rosaceo predominan hasta aquí los tonos cálidos damos a ok ahora crearemos otra capa exactamente igual un mapa de degradado a 40% de opacidad ahora en el degradado que elijamos deben predominar los tonos fríos como por ejemplo son los azules y los verdes este nos va bien ok lo que queremos hacer ahora es fusionar este degradado y este otro seleccionamos la máscara de la capa de arriba y venimos a la herramienta degradado con negro y blanco como colores principales vamos a pinchar y arrastrar para pintar nuestra máscara como podréis ver ahora estamos dejando que este mapa de degradado pase por aquí en cierta parte de nuestra imagen podéis jugar ampliar el degradado o ponerlo en diferentes partes lo mejor es que juguéis con las luces que ya tiene la imagen pues muy bien hasta aquí el tutorial de hoy más adelante veremos otros tipos de efectos para crear fantasía como pueden ser los brillos los destellos etcétera espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente